Esto es Contragona PR, conectando la lucha libre contigo. Puerto Rico, llegó la hora, la noche de la evolución, dos años de espera. Pero esta noche es la noche grande, donde la lucha libre, donde un pueblo le dice no al maltrato infantil. En donde en el coliseo Dolores Toñita Martínez de Juana Díaz. El coliseo de la evolución, donde las estrellas van a ser los nenes de la casa de San Miguel. Mis invitados Dolores, los invitados del pueblo de Puerto Rico, van a ser las estrellas. Esta noche, a las 8 de la noche, los espero. Puerto Rico, únense a la evolución. Esta noche, van a brillar los kirates. Esta noche, brilla la lucha libre. Esta noche, vas a vivir la evolución. ¡Suscríbete!